¡Hey! ¿Qué tal artistas del diseño? Mi nombre es Alex y Alex es de tutoriales y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo en este nuevo tutorial. Te enseñaré cómo hacer un espejo en eDesign. Tengo esta imagen, lo primero que voy a hacer es seleccionarla, la voy a duplicar con Alt y Shift, arrastro hacia abajo, en este momento la tengo duplicada y vamos a hacerle el espejo a esta imagen. Entonces voy a irme al menú ventana, voy a seleccionar objeto y maquetación y aquí voy a elegir transformar. En este caso simplemente me vengo al menú hamburguesa que se encuentra en este lado de acá, doy clic y voy a darle voltear horizontal. Entonces ya tengo la imagen reflejada, entonces ya tengo la imagen en espejo de la cual puedo hacer uso. Y hasta aquí este tutorial. ¡Muy bien artistas! Recuerda que puedes ver los próximos tutoriales escribiéndonos en la caja de comentarios, suscríbete a mi canal activando la campanita y comparte este vídeo con quien tú quieras. ¡Nos vemos en el próximo tutorial! ¡Chau!